Y para hablar del apoyo que muestran algunos empresarios en este video llamado Creo en México, saludo con gusto a Roxana Núñez, directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación. ¿Qué tal Roxana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Susana? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Gracias a ti por la comunicación. Cuéntanos por qué surge la idea de hacer este video y cuál es el principal objetivo. Sí, por supuesto. Mira, de hecho esta campaña Creo en México del Consejo de la Comunicación ya tiene varios meses. Nosotros salimos en el mes de marzo con esta campaña que sobre todo motivaba a que la gente se informara y participara en el proceso electoral. Desde entonces en ese momento anunciamos que una vez concluido el proceso, el consejo estaría sacando una campaña, la segunda fase de la campaña, que era un llamado a la unidad y al trabajar como equipo, como mexicanos, encontrar nuestras coincidencias. Y este video con estos empresarios, que además son también muchos de ellos miembros del patronato, del Consejo de la Comunicación, lo que busca es refrendar el compromiso del sector privado con el país, con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y seguir sumando esfuerzos, porque lo que realmente nos importa a nosotros, les importa a los empresarios, es que México siga creciendo y para construir todos debemos trabajar unidos. Claro, entonces, bueno, en este video vemos que reconocen, respetan el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, porque pues dicen que México votó por el cambio. Sí, así es, como bien dicen en el video, ¿no? Hemos, esta es la tercera vez que tenemos una alternancia tan importante a nivel presidencial, y bueno, por supuesto, en México existe la democracia, existe la alternancia, y hay que sumarnos todos, ¿no? Y no solamente los empresarios, los organismos de la sociedad civil, los ciudadanos, hablar de corresponsabilidad, trabajar con el nuevo gobierno, sumar esfuerzos, porque al final del día, Susana, todos queremos que le vaya bien al presidente, que le vaya bien a México, que le vaya bien a nuestras familias, que le vaya bien a nosotros. Y eso es lo que está refrendando, pues, el Consejo de la Comunicación, a estos empresarios, a través del sector privado de México, a través de este video, ¿no? Refrentar el compromiso por seguir invirtiendo, seguir innovando y seguir generando empleos. Exactamente, y creo que eso, pues, también nos da tranquilidad a los ciudadanos, saber que hay confianza, van a seguir invirtiendo en nuestro país, el país que queremos, un país donde reine la paz y, pues, acabar con la corrupción, ¿no? Y más que eran empresarios que tal vez en un principio se mostraban un poco, pues, en contra de este, no en contra de este candidato, pero tal vez no era, pues, el candidato por el que iban a votar o al que apoyaban, ya que, pues, criticaban ciertas ideologías populistas. Entonces, ver ahora este mensaje, pues, creo que da mucha tranquilidad. Sí, este mensaje refrenda lo que ha estado sucediendo y lo que sucedió el día de ayer en la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, en los diferentes mensajes que ha dado el sector privado a México. Es un video que, con la campaña Creo en México, refrenda eso, refrenda que México es democrático, México eligió, todos tomamos una decisión, salimos a votar, hay que celebrar la democracia en nuestro país y seguir trabajando unidos. Y yo creo que eso es lo que hay que destacar, ¿no? Que el sector privado, el gobierno y todos los diferentes sectores de la sociedad estamos sumando esfuerzos. Hay que trabajar unidos, un país no se construye solo, se necesita de todos, ¿no? Se necesita de todos y cada uno de nosotros, que también, pues, cada uno como ciudadanos, tú, yo, como ciudadanos, que andamos luego en la calle también, hagamos lo que nos toca, lo que nos corresponde para construir este país. Y la campaña se va a componer no solamente de este video, sino que en unas semanas van a ver también la campaña masiva de comunicación, justamente invitando a eso, no a... Celebrando la democracia, invitando a la unidad, invitando al trabajo en equipo. Bien, pues, muchas gracias por la comunicación. Roxana Núñez, directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad de platicar contigo, todo el mundo. Gracias. Gracias a ti.